simples causas de ahí que es un problema multifactorial y de ahí también que debe atacárselo por diferentes aristas la ley ya lo han dicho los colegas asambleístas es una herramienta pero no es la panacea ni es la solución definitiva para combatir este mal mayor bien lo decían también yo creo que la mejor alternativa para combatir la corrupción es empoderarnos de luchar contra ella desde cada uno de los espacios desde cada una de las oportunidades como ciudadanos como autoridades y sobre todo poniendo de relieve el ejemplo porque a veces los enunciados son vanos bien dice el dicho popular las palabras mueven el ejemplo arrastra y como autoridades creo que lo ideal ser referentes para la honestidad la transparencia y sobre todo para predicar con los hechos a nuestros niños a nuestros jóvenes y la ciudadanía en general que espera mucho de las autoridades y de la función legislativa no es menos cierto también que ha habido posiciones de juristas inclusive de autoridades que están administrando la justicia de que se hace también un imperativo la necesidad de contar con una herramienta nueva obviamente aquí tenemos figuras que se han tipificado como la ilusión de procedimiento de contratación pública el tema de los sobreprecios en contratación pública actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia temas sumamente importantes y también innovadores que se han analizado a profundidad en la comisión de justicia y estructura del estado de la cual soy parte y hemos hecho un trabajo con absoluta responsabilidad y una comisión que se ha caracterizado también por ser una comisión de puertas abiertas todo el tiempo pero también es importante destacar que a la corrupción debemos atacarla por dos frentes el uno la intervención misma cuando ya se han consumado los hechos que para mí sería la segunda alternativa lo primero es la prevención y se ha legislado en ese sentido en el tema preventivo y eso es lo más importante pero que no es solamente suficiente eso hemos dicho claramente de que siendo un problema estructural un problema sistémico también tenemos que pensar en cambiar los esquemas mentales de mucha gente que está atravesando a lo mejor por la cultura de la corrupción tenemos que educar a nuestros niños desde la casa a nuestros niños a nuestros jóvenes en el colegio pero más que en la teoría demostrando con los hechos señor presidente colegas asambleístas yo voy a ser muy puntual si bien es cierto aprobamos el informe pero no es una costa terminada tampoco una ley que se consume aquí en el pleno de pronto hoy mismo sea no es una cosa terminada está supeditada cambios a reformas la ley es dinámica como es la sociedad y quiero manifestar de que en el tema de la reforma a la ley orgánica a la Contraloría General del Estado ya se ha hablado aquí de el informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública le estamos devolviendo una figura jurídica sumamente importante de prevención que el 2008 le quitaron tendrán sus razones yo no compartí jamás eso le quitaron y hoy estamos retomando esta figura en el tema del control previo que así se lo llamaba hoy se le llama informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública aquí yo había puesto una observación en la comisión que este informe se entregará en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante y en el caso de los procesos bajo régimen especial de emergencia o estado de sección el plazo para su entrega será de 72 horas contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante porque antes en el proyecto decía 72 horas para todo yo celebro que se me recogió la observación que puntualmente la realicé oportunamente pero para que tenga coherencia con la ley orgánica de contratación pública señor presidente de la comisión que es el ponente yo le sugiero que este mismo texto se ponga en la disposición reformatoria quinta que se refiere al procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas específicamente en el numeral 2 porque aquí se sigue manteniendo las 72 horas y yo pienso que las 72 horas sin ser pesimista es un tiempo muy corto para que se emita un informe y es más el no emitir el informe sería causal de destitución del funcionario antes la ley decía el proyecto perdón decía la destitución de la máxima autoridad de la contraloría que en este caso sería el contralor no aquí le hemos puesto el funcionario que está a cargo de emitir el informe entonces esa es una de las observaciones puntuales que hago al ponente pero también si preocupa señor presidente de la comisión señor ponente el tema del artículo 22 al cual usted hizo referencia tomando en cuenta que ya tenemos un dictamen de la corte constitucional en el sentido de que el informe es el del examen especial emitido por la contraloría ya no es y nunca debió ser un elemento de procedibilidad entonces eso ya está superado por la resolución de la corte inclusive ya se elimina el inciso 3 del artículo al que he hecho referencia en el coip pero no es por demás señor presidente de la comisión y el señor ponente yo le he hecho llegar una observación por escrito hoy mismo durante este debate para analizar dos posibilidades el 58.1 que el 581.1 su título no dice pertinencia dice informe de la contraloría general del estado y textualmente dice el primer párrafo dice lo siguiente una vez que la fiscalía conozca un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la contraloría general del estado por presuntos hechos constitutivos de los delitos de obstrucción de la justicia peculado enriquecimiento ilícito cohecho concusión tráfico de influencias ofertas de realizar tráfico de influencias estaferrismo sobre precios en contratación pública actos de corrupción en el sector privado lavado de activos asociación ilícita y o delincuencia organizada coma dará inicio a las investigaciones aquí nos habla de un informe y un informe especial en el texto como lo he leído literalmente y acá arriba en el título no hace referencia al informe de pertinencia los dos incisos o los dos párrafos siguientes si hacen referencia al informe de pertinencia entonces yo propongo señor ponente de la del proyecto de ley que se elimine este artículo que para mí resulta innecesario porque ya la corte constitucional se pronunció sobre aquello y en dos transitorias reformas perdón en dos disposiciones reformatorias ya estamos haciendo referencia al al informe de pertinencia y con esto no vamos a dejar en duda al pueblo ecuatoriano que está cuestionando y preocupado que aún se sigue creyendo que se necesita un examen especial de la contraloría para que la fiscalía pueda investigar en todo caso hay otra alternativa también que se cambie el título del artículo 581 punto 1 por informe de pertinencia de la contraloría general del estado se suprima el primer inciso y se deje el segundo y el tercer inciso esas observaciones las hago señor presidente les analizado con detalle y creo que deben ser recogidas con esto termino y finalmente decirles que lo que estamos haciendo al menos desde mi punto de vista muy personal no obedece a ningún tipo de coyuntura política sino más bien a un deber que tenemos que cumplir como asambleístas como ciudadanos y sobre todo para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano y a los administradores de justicia que requieren de herramientas innovadoras no obedecemos a ningún tipo de cuestionamiento ni del gobierno ni mucho menos a las multinacionales que tienen intereses en sus préstamos que bien lo dijo una colega asambleísta préstamos que tenemos que pagarlos no sé si los para terminaremos de pagar nosotros pero terminarán de pagando los nuestros hijos y es más señor vicepresidente encargado de la asamblea este momento de la presidencia el pueblo ecuatoriano demanda la ley de extinción de dominio en lo personal total predisposición para que se nos convoque a una sesión extraordinaria porque la vacancia debe quedar en segundo plano lo primero está atender la demanda ciudadana señoras y señores hemos escuchado el asambleísta elio peña dijo que es necesario educar a los menores en la lucha contra la corrupción sobre el informe previo de contraloría explicó que ya y en esta